Yo no tengo la culpa de amarte De quererte como yo te quiero Te has metido muy dentro de mi alma Y aguantarte por Dios que no puedo Me juraste que tú me adorabas Mi amor era puro y sincero Hoy te vas con mi mejor amigo Por seguir el maldito dinero Esta vez que he caído tan bajo Arrastré por el suelo mi vida Al perderte lloré como niño Porque fuiste el amor de mi vida La riqueza no compra el cariño La condición te volvió traicionera Ojalá estés feliz con mi amigo Y que olvides las noches aquellas Esta vez que he caído tan bajo Arrastré por el suelo mi vida Al perderte lloré como niño Porque fuiste el amor de mi vida Arrastré por el suelo mi vida Arrastré por el suelo Yo soy como el hijo por odio Nacido de la inocencia Y abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Y le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para seguir mi camino Me contesto el alma mía Y conocías insensato Toma tu parte de herencia Toma tu parte de herencia A los quince años me fui A los quince años me fui A los veinte años volví No encontré padre ni madre A el desgraciado de mi Por mi mayor ambición Hice enseñarme a robar Me agarró la policía Y a la cárcel Y a la cárcel te apara Por el camino donde iba Quise enseñarme a rezar La bendición de mi madre Era la que me valía Yo le digo a mis amigos A todos les digo adiós No abandonen a sus padres Porque los castiga Dios Voy a cantar un corrido Ahora que estamos de ambiente Se lo compuse a un amigo Su nombre es Manuel López Conocido por el meño Por toditos sus amigos De Romita, Guanajuato De ahí Merito es nativo Su rancho es Tejamanil Él nunca lo echa al olvido La bendición de sus padres Lo tienen bien protegido El meño pase tranquilo Por todo Estados Unidos Arreglando sus negocios En compañía de los gringos El meño Gilberto López Que siempre están bien unidos Que nos toquen los tejanos Esos bonitos corridos El radica en California En Oxnard muchos lo han visto Disfrutando de placeres Para darle gusto al gusto Para darle gusto al gusto Meño López es calmado Pero también decidido Yo le canto a Manuel López Lo tiene bien merecido Conocido 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 Conocido